Hola, soy Carolina Fayat, licenciada en Publicidad, redactora publicitaria y docente de la Universidad de Palermo para la Cátedra de Dirección de Arte 4. Estuve presente en el Foro de Producciones Profesionales. Creo, considero que el aporte de un jury académico, por ahí externo a la universidad, la universidad aporta la mirada más fresca de alguien que está en el mercado actualmente y les da una devolución clara y pertinente en cuanto a la relevancia que tienen ciertos temas que los chicos o los estudiantes son los que exponen en cuanto al contenido. Entonces, si es relevante en la actualidad ese contenido como para presentarlo en la realidad a un cliente. Entonces, me parece que lo hace mucho más profesional y mucho más cercano al ámbito después del trabajo profesional que van a desarrollar los estudiantes. Me parece que el foro ayuda muchísimo a cada uno de los estudiantes porque los lleva a un lugar de ámbito profesional que va a ser en un futuro lo más real posible. Por ejemplo, un ámbito de presentar un trabajo desde una agencia para un cliente y que los ayuda a ejercitarse y a tomar cada vez más gimnasia y más confianza en sí mismos para no solamente tener buenas ideas sino saber vender esas buenas ideas, como argumentar esas ideas. Y creo que esa gimnasia le sirve en cuanto a cómo es que argumentan y de qué manera logran sintetizar sus contenidos y darle una dinámica que resulte atractiva al momento de estar presentando esas ideas, que sea entretenido, que sea a la vez breve. Entonces, me parece que el foro ayuda un poco a medir el aburrinómetro, digamos, como para que no se aburran tanto los espectadores de esas ideas. Me parece que ayuda ese feedback de ir viendo las caras de la gente a medida que van presentando. Gracias por ver el video.